Las investigaciones sobre los integrantes de esta orquesta que formaron parte del totalitarismo. Este jueves a las 20 horas un programa especial. La Filarmónica de Viena en el periodo nazi. Sombras del pasado. Algo está pasando en el mundo con la selección natural. Nosotros. La serie Ciencia y Tecnología Evolución se plantea la Selección Antinatural. Jueves, 21 horas. Triunfalo melancólico. El sonido de este instrumento ha inspirado a grandes escritores. Numerosos son los libros donde la trompeta ocupa un rol protagónico. He aquí algunos de mis favoritos. De Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 mundos. El show de los libros presenta Literatura y trompetas con Antonio Scármeta. Este jueves a las 22 horas. En defensa de su sensibilidad y cultura, este hombre ha de enfrentarse a un mundo hostil, lo que lo atormenta y aísla. Cinequanon presenta Recordando con Ira Con la actuación de Richard Burton Jueves, 23 horas.